Música Perdí a salser a 200 euros, porque tiene la tarjetita también Dijeron eso... ¿Dónde está la llave Jorjito? Se me acaba de caer al agua Bueno, me voy a tener que... ¿Listurty? ¡Uy! ¡Soy Moe, Liz! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Tiene que meter la cabeza allí! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Está fría. ¡La llave! Está hundida, ¿no? ¡Que estoy aquí arriba! ¡Combra una foto, gente! Ok, ok. Y aquí está la habilidad en vivo y en directo. ¿Es verdad? Lo digo de verdad. ¡Y que vaya enloquecer! ¡Suscríbete a nuestro canal! Capri No, no, no Y va Vicky Va Perdí hasta Digo 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 como el papi quiero venir quiero el record quiero 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 ché, hay que estar por esta nube siempre no mi ház ¿cuánto está? ¡la luz! la luz la luz super En Napoli no podía faltar la pizza para el slipper ¿No? Pizza, 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 pizza. Buongiorno, siamo a Napoli, a Napoli. Siamo fieri di te, Winnie the Pooh. Grazie, sei fiero di me. Grazie. Acá ci empezamos con los regalos. Grazie mille davvero a tutti. Napoli. Sa me me olvidé de hacer el recorrido a riva del escenario, pero ya entró gente, así que, bueno, estamos en Napoli. Y miren aquí. Ciao. E estoy aquí. Sono aquí. Napoli. 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 Ehi, oggi sono stati due spettacoli. Fantastici, davvero. Grazie mille. Forza Napoli. Vi voglio davvero tanto, tanto bene. Adesso direzione Firenze. Ci vediamo domani, Firenze. Vi voglio bene. Uno, dos, tres. Hola. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias. Alan ya les leyó la mente, pero no vamos a decir el peinado. A ver si adivinamos, eh. A ver, vamos a ver si adivinamos si piden ese peinado. Es que pueden pedir el peinado que ustedes quieran, porque lo va a hacer. Porque ya lo prometo. Ya hizo lo del... No importa. Bye. Tú me... Corriendo así. Ah, me estremes del alma. Eres para mí. Vamos ya. Ah, uh. Ah, uh. Ahora. A mí tan... Quiero contarles que una fan me regaló este de aquí. Pero es como que tú me das la mano así y es como... Ay, es como un títere. Hola, hola, hola. Ulo, ulo. Mi amor... Eh... Hay que buscar un nombre. Me tiene que buscar un nombre que sea muy, pero muy lindo. ¿Ok? ¿Ok? Ay, me encanta. Es muy bonito. No, en serio, es muy, en serio, es muy bonito. Igual yo no sé cómo le hacen los que... Yo lo nací en un tío y entonces yo digo algo. Pero es que yo digo algo y entonces... ¡No me interrumpas! Es que yo quiero hablar. Bueno, basta. Solamente quería contarles que teníamos un amiguito nuevo y... Eh... Que si tú me miras, esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida. Y si la bailamos juntos, mucho mejor. Sí, sí. En serio, estoy enamorada de este peluche. Es como que es demasiado lindo. Cuando nadie quiere hablar conmigo ni jugar conmigo, voy a jugar y voy a hablar con él. ¿Verdad que sí? ¿Vieron? Es un gran amigo, ¿verdad que sí? Vamos a ser best friends. Gracias. Ah, oigan, ¿qué creenles? No sé. No sé. Hasta que en mis brazos estén, recuérdame. ¿Verdad? Nació la leyenda que al fin contaré. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha venido a buscar? ¿Aquí estás? Hoy nos podemos la despedida Secretos en el bosque Los montes salvajes son Los panos reflejando El tiempo que pasó Alcanzar Hola, soy Karol Sevilla Y estás viendo Disney Channel ¡Ay, salió muy bien! Aire No, no No tardes de verano Tu refugio es una foto gris No le suenas un difuminando Lulu es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita Menea la colita ¡Vamos a la emoción! ¡Va! Un, dos, tres Todas las noches cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Lloraba y gritaba mamá El monstruo de la luz que ya no estaba ahí Tenía muchos pelos Era morado Y cuando me oía él gritaba Gritaba y gritaba ¡Apa, pa, 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 pa! Tenía muchos pelos Era morado El monstruo de mi cuadro ¿Cómo mete la mano así usted? No Esta vida no es real Relámpagos Memorias Un fuego que Me separó Quieren que yo Pueda encontrar mi verdad Ahí voy Dime 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 ¿Por qué lloras? De felicidad ¿Y por qué te ahogas? Por la suerte Todo de enamorarme No me ames Porque piensas Que tal vez Coe diferente Tú no piensas Que es lo mejor No me nace Lo mejor que estoy Perdido Porque cambia el mundo Porque qué destino Deberían repetirse Repetirse más Estos karaoke Pero a mí me gusta Bastante Tipo Y todo eso Y más así Cuando Ya vinieron a ponerme El micro creo O cuando vienen A ponerme el micrófono Es cuando me empiezo A poner nerviosa Porque sé que falta Muy poquito Para que empiece la función Ok Hablé muy rápido Bye Ok ya Ok ya Me voy a ir A poner el micrófono Y arreglar Porque ya falta Muy poquito Para que empiece la función Así que bueno Les mando un beso Súper grande Y cuando sale la función Pues ahí me conecto En las redes sociales Acuérdense Subí una foto nueva Y acuérdense Si quieren la sorpresa Y citar Y no lo sé La persona que metió La mano así Para quitar el parlante Fue Ale O sea Yo estaba La bocina Estaba yo muy conectada Cantando aquí Con mi bocina Y de repente Agarró La sacó Y me desconcentró Eso no se hace No se hace Pues sí Es como que Estoy esperando aquí La función Y todo eso Porque hoy tenemos Segunda función Y la verdad Es que me aburro Demasiado rápido Entonces me puse A hacer karaoke Y pues lo subí Para ustedes Porque me vierte mucho Así que bueno Bye ¡Vamos a canción! No llores por favor Te llevo en mi corazón Escuchen mi estómago Como tiene hambre Chicos tengo mucha hambre Es de verdad Tiene mucha hambre Y su pancita le está gruñendo Pero tengo un bebé Pero tengo un bebé Tengo mucha hambre En serio Quiero comer Oigan porque ustedes Lo pidieron a Ale Le pidieron que me ponga El labial rojo Pues hoy En la función Me lo puso Así que ahí está Y ahora tienen que pedirle Algún peinado Que quieran a Alan Así que Él lo va a hacer Lo promete Lo promete Buongiorno Nápoles Tutto bene Yo recuperé algunas fotos Fíjate en mi Instagram Buen día para todos